La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar, que está conmigo. En el centro de independencia, el desfileo rinqueno. Después de ti no hay nada, ni sol, ni margen nada, ni lluvia, ni dormezca. Deseándome, así mismo como estás tú, deseándome, en la falsa de otros labios, saboreándome, saboreándonos la lección de la tierra.